... Buenos días y saludos desde Agronews Castilla y León y vos retomamos estos vídeos que estábamos realizando sobre la evolución de los precios en las lonjas los datos que nos ofrecen esas lonjas y que publicamos en nuestra página web en este caso vamos a hablar de la sesión del 15 de enero de la lonja de Salamanca que prácticamente se ha cerrado hace unas muy pocas horas en la que destaca sobre todo la nueva subida que viven los añojos y las vacas en lo que se refiere al vacuno de carne un nuevo ascenso de la paja que ya está cotizando a 160 euros por tonelada así como la bajada que viven especialmente los cereales pero también los lechazos aunque en este caso más atenuada en relación a lo que hemos vivido las semanas anteriores porcino blanco pocos movimientos especialmente lechones que suben y tostones que viven un lejero descenso y en el ibérico prácticamente repetición en todas las categorías con la excepción de los tostones que bajan 4 y 1 euros antes de empezar este repaso de los precios de la lonja de Salamanca de hoy 15 de enero pues recordarte dos cosas que si quieres recibir un aviso cada vez que colguemos uno de estos vídeos basta con que te suscribas a nuestro canal de youtube pinchando a la campanita del tuyo y si quieres estar informado de todo lo que pasa en el sector agrario te aconsejamos que sigas en nuestra página web y ya empezando en lo que se refiere a la evolución de los precios vamos a empezar por los cereales y bueno pues semana de cierta tranquilidad o sesión de cierta tranquilidad en la lonja de Salamanca y la salina como se la conoce tradicionalmente con una bajada de 2 euros del maíz hasta los 219 euros mientras que trigo y cebada pierden un euro para pasar a cotizar a 242 y 227 euros por tonelada la que sigue imparable a la alza en gran medida por la falta de oferta y la demanda que existe ahora mismo por parte de los ganaderos es la paja que gana 2 euros en el mercado de Salamanca para situarse a 160 euros por tonelada ya la vemos muy cerca de esos precios de cotización por ejemplo de la cebada que hemos dicho antes de 227 euros en cuanto a los lechazos siguen con la bajada que podemos calificar como estacional que se produce tras la tensión las subidas vividas tradicionalmente en las navidades y pierden 15 céntimos en esta ocasión bastante menos que lo que habían perdido las dos semanas anteriores y pasan a cotizar a los animales de menos de 11,5 kilos a 5,85 y los que superen ese volumen lo hacen a 5,30 euros por kilo en cuanto a la mesa de vacuno de carne la loja de Salamanca es una referencia dando el peso que el sector tiene dentro del cómputo nacional pues destacan sobre todo las subidas que viven en lo que se refiere a la mesa de vida los terneros cruzados que ganan un céntimo para cotizar a 380 euros por kilo vivo mientras que el resto de categorías repiten los valores anteriores estamos hablando de que las hembras se mantienen a 2,83 euros por kilo vivo y los terneros del país lo hacen a 2,14 euros por kilo algún movimiento más se aprecia en la mesa de vacuno de carne en este caso sobre todo añojos y vacas son los que más se mueven los añojos 2 céntimos ganan los animales de menos de 350 kilos que pasan a cotizar a 5,38 mientras que los animales que tienen más de 350 kilos pasan a cotizar a 5,30 euros por kilo canal tras subir 3 céntimos por lo que se refiere a las terneras a los terneros de menos de 12 meses se repiten los precios de la semana pasada a 6,64 euros por kilo y las terneras pues lo mismo podemos decir no hay cambio en las cotizaciones de tal forma que las de menos de 12 meses marcan un poseo de 5,61 euros por kilo las que tienen más de 12 meses y pesan menos de 270 kilos lo hacen a 5,59 y las que superen ese volumen lo hacen a 5,54 como decíamos anteriormente también se mueven al alza en esta ocasión en la mesa de vacuno de carne de Salamanca las vacas, la categoría de vacas ganando 2 céntimos para marcar un precio de 4,25 euros por kilo en cuanto al porcino blanco el primer movimiento se registra en los lechones que ganan 2 euros para pasar a cotizar a 88 euros por animal mientras que los doctores pierden 2 euros lo que hace que los animales de 4 a 6 kilos pasen a marcar un precio de 49 euros por animal y los que están entre 6 y 9 kilos repiten esa misma bajada de 2 céntimos para situarse a 51 euros por animal dentro del porcino blanco pues selecto, normal y graso se mantienen en los mismos precios casi casi que llevamos arrastrando ya un par de meses a 1,66, 1,67 el selecto 1,65, 1,66 el normal y 1,60, 1,61 euros por kilo el graso y ya para finalizar pues al igual que se refiere al ibérico también vemos pocos movimientos en esta categoría destacar sobre todo las bajadas que viven los tostones que pierden 4 euros que pierden 4 euros lo que hace que los animales que estén entre 4 y 6 kilos se mantienen a 4,23, 4,48 de hecho y los que están entre 9 a 12 lo hacen a 2,47, 2,57 en cuanto al cebo de campo se mantiene a 2,47, 2,57 y el cebo repite a 2,13, 2,26 en este segmento los lechones se mantienen en los precios anteriores y están tanto los de recogida como los de gran partida a 4,23, 4,49 euros por kilo y esto ha sido todo en este repaso rápido de lo que ha sido la sesión de hoy 15 de enero de la loja de Salamanca de la sesión de numerator y esto ha sido todo la sesión de este a 4,23, 2,35 y este año que se mantiene con el gozo y esto no es y esto ha sido todo y esto está que se mantiene con la vexitud y esto es un grosmo Gracias por ver el video.